Ellos estaban reunidos precisamente con líderes sociales para iniciar acciones de autodefensa, pues 17 de ellos han sido asesinados este año y hay más de 300 amenazados por impulsar en sus comunidades procesos de paz, veeduría cívica o defensa del medio ambiente. En lo corrido del año, 17 líderes sociales, gestores de paz y veedores cívicos han sido asesinados en Colombia al tiempo que crecen las amenazas contra quienes trabajan por las comunidades, por la paz y por el medio ambiente. Así fue denunciado esta semana en el lanzamiento de la Liga por la Democracia. Soy defensor del territorio en Cundinamarca y he sido objeto de seguimientos y amenazas en el último año con una mayor profundidad frente a las consultas populares. En la costa caribe, las amenazas se han extendido a los veedores cívicos que defienden los territorios ancestrales y se oponen al destierro de las comunidades. Nos están desalojando y el pronunciarnos y defender para que no nos echen es sinónimo de muerte. Eso es lo que está pasando con nosotros los líderes. Durante la reunión de más de 300 líderes sociales con congresistas de las bancadas alternativas, de Cámara y Senado, también fue denunciada la persecución judicial contra dirigentes sindicales. Los líderes sociales señalan que la persecución empieza por la estigmatización, luego las amenazas, seguimientos, procesos judiciales y en muchos casos atentados contra su vida. Por lo que piden del gobierno garantías reales para su labor.